Hola, bienvenidos a Cocinando con Darth Baker. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cocinando con Darth Baker. El día de hoy vamos a preparar un pie de queso con zarzamora. La verdad es una receta que me pone algo nervioso porque es una receta de mi mamá. Los que han tenido oportunidad de probar la comida de mi mamá sabrán que cocina muy rico y los que han probado su pie de queso y zarzamora sabrán que es una cosa deliciosa. Entonces, en verdad, espero que me quede y espero que sepa al que hace mi mamá. Pero bueno, lo vamos a intentar. Hoy es un día antes de cuando vamos a hacer el pie. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a preparar la mermelada, que es la que vamos a ocupar el día de mañana para hacer nuestro pie. Y también voy a hacer la masa desde hoy, que bueno, esa no va a salir en el video, pero es prácticamente la misma masa que ocupamos para las empanadas de manzana. Si quieren saber cómo se hace, pues vean el video de empanadas de manzana y ahí sabrán cómo se prepara la masa, ¿ok? Ahorita voy a revisar la receta de la masa de mi mamá y si lleva algo diferente, ahorita también les aviso. Antes de empezar, pues quiero mandar saludos a mi esposa, a mis hijos, al Melquiades y al Churro. Y también obviamente a mi mamá, que es la que me pasó esta receta. Y el día de hoy vamos a saludar a Poncho Bárcenas. Poncho, ahí está tu saludo que empeíste. Poncho es un ingeniero industrial de Tlanepantla. Trabaja en la misma empresa que yo, pero en la planta de Tlanepantla. Y es un muy buen ingeniero, es un muy buen muchacho, es muy listo. Entonces, ahí está Poncho, ahí está tu saludo. Ok, también saludo a mis amigos de Si La Morena Pide, a mis amigos del podcast, a mi carnal Toño, al compalle, al Cobos, al mijo. Saludos y decirles que el último podcast con Wendy Lechuga estuvo muy bueno. Sin embargo, me gustó mucho más el anterior que hubo con Irán Marín. Entonces, también si no los han visto ustedes, búsquenos en YouTube Si La Morena Pide y suscríbanse también, es un podcast muy divertido. Y aprovechando, también les platico que el día de hoy arrancamos con el podcast de Darts Kitchen, la cocina de Darts Baker. ¿Sale? Vamos a participar, dos amigos y yo, que ya los conocerán en el podcast y también los videos se van a cargar aquí al mismo canal de Darts Baker. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a trabajar con la mermelada. Los siguientes, básicamente son zarzamoras, azúcar y canela. ¿Qué tanto? Pues va a ser más o menos aquí al tanteo. Para este caso, yo voy a ocupar dos cajitas de zarzamora. Voy a ocupar una, ¿cómo se podríamos llamar? No es una raja, es un tubote de canela completo. Y voy a ocupar una taza de azúcar, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Pues una olla. ¿Qué hace? Pues vamos a echar todo junto en la cacerolita. Vamos a echar aquí las zarzamoras, vamos a echarle el azúcar y vamos a echar la canela, que no puedo desamarrar con una sola mano, ahorita la he hecho. Espérenme. Ya pude. ¿Vale? Vamos a echar la canela aquí y esto lo vamos a poner a fuego bajo, ¿ok? No le vamos a agregar agua porque las zarzamoras van a soltar agua, van a soltar jugo. Y esa canela, bueno, ahorita la voy a trozar y la vamos a dejar a fuego bajo. Vamos a esperar que se disuelva el azúcar y le vamos a mover de vez en cuando para que no se nos pegue. Para la masa vamos a ocupar una barra de mantequilla, media cucharadita o media teaspoon de polo para hornear. Vamos a ocupar dos cucharadas de leche condensada o de la lechera. Bueno, serían dos tablespoons, una pizca de sal o un cuarto de teaspoon. Vamos a ocupar un huevo y vamos a ocupar una yema de huevo aparte. Y una taza de harina. Ahí va nuestra mermelada. Lleva un ratito a fuego muy bajito. Se dan cuenta, ya empezó a soltar jugos. La zarzamora ya con una cuchara la revolví para que se integrara bien el azúcar. Y bueno, vamos a dejarla un ratito a fuego bajito. Y ahorita les digo cómo va. Ok, aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a cernir la harina, la sal y el polo para hornear. Y después vamos a integrar la mantequilla, que tiene que estar fría, por cierto. Acuérdense, la mantequilla fría. Hacen cuadritos. Y lo voy a, bueno, yo lo voy a hacer en el procesador de alimentos. ¿Se acuerdan? Queda como una arenita. Eso es lo que estamos buscando. Si no tienen procesador de alimentos, con un cuchillo o con una raspa, pongan todo en la mesa y píquenlo. Y vayanlo revolviendo y picando hasta que se haga la arenita. Ok, bueno, pues ya nos quedó la harina mezclada con la mantequilla como queríamos. Miren, en forma de arenita. Esto es lo que estábamos buscando. Que esté como arenita, ¿vale? ¿Qué sigue? Bien, la vamos a poner sobre nuestra mesa de trabajo. Le hago para acá, se enfoca un poquito más centrado. Vamos a hacer un huequito, aquí en medio. Es decir, vamos a hacer un volcán. Aquí, vamos a echar nuestra yema de huevo. Vamos a echar nuestro huevo. Y vamos a echar las dos cucharadas de leche condensada. Y con la ayuda de una raspa, vamos a integrar todo. Y ya que esté integrado, vamos a poder meter las manos y terminar de amasar. Lo que buscamos es una masa terza. Y es muy importante que lo hagan con la raspa. Esta masa es fría. ¿Te acuerdas? Esta está lleno de mantequilla. ¿Sale? Entonces, la vamos a empezar a derretir si vamos directamente con las manos. Entonces, vamos a empezar con la raspa y después con las manos, pero muy rápidamente. De preferencia con los puros dedos, amasarla, para no pasarle calor. ¿Ok? Terminado eso, la vamos a envolver y la vamos a meter en el refrigerador. Y mañana haremos el pay. 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 La mermelada, ahí va. Esténla cuidando y moviéndole porque se desparrama. Miren, ahí se ven los restos de que ya limpie. Pero sí se me desparramó. ¿Vale? Todavía no queda. Y podemos ver que ya no está tan líquida. Ya se empieza a consumir el líquido. Y las zarzamoras. Vamos a ver las zarzamoras. Todavía están un poco enteritas, pero estas irán. Yo creo que se van a ir disolviendo. Ahorita checamos más al rato. Ya la apagué. Miren cómo quedó. Está espesita. Un poco bien. Está espesa. Sí, bien. Lo que voy a hacer es que la voy a poner en un frasco. Y le voy a dejar que se enfríe. Y la voy a meter al refri. Y mañana la ocupamos. Para el relleno del pay, vamos a ocupar 3 cucharadas o 3 tablespoons de la mermelada que hicimos. Vamos a ocupar 5 huevos. Vamos a ocupar una lata de la lechera de leche condensada. Ya le quitamos 2 cucharadas para la masa. No importa. Y un paquete de 190 gramos de queso crema o filadelfia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar todo a la licuadora menos la mermelada. Vamos a echar lechera, queso crema, huevos. Y cuando tengamos la mezcla, le vamos a vaciar y vamos a agregarle las 3 cucharadas de mermelada. Y ahí lo vamos a mezclar con una espátula. Ya tenemos en la licuadora el queso crema, la lata de leche condensada y los 5 huevos. Y pues bueno, vamos a licuar. Ya tenemos todo licuado. Vamos a agarrar nuestras 3 cucharadas de mermelada. Y simplemente lo vamos a revolver. Así una mezcladita. No lo vamos a licuar. Nada más es una mezcladita con una espátula. Ok. Sigue la parte de la masa. Vamos a agarrar un poco nuestra superficie. Vamos a agarrar nuestro bolete. Y lo vamos a estirar hasta hacer un círculo. ¿De qué tamaño? Del tamaño de su molde. Yo en este caso tengo este molde de cristal. Y vamos a buscar una masa, más o menos, ¿qué será? Unos 2, 3 milímetros de grosor. ¿Sale? Ya tenemos nuestra costra de pie lista. Vamos a vertir la mezcla que hicimos. Y lo vamos a hornear entre 45 minutos y 60 minutos. A un horno precalentado a 200 grados. Pero, ya que haya alcanzado los 200 grados, lo vamos a bajar a 180. Y ahí lo vamos a hornear. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno, ya salió nuestro pie del horno. Lo dejamos enfriar. Porque salió todo así inflado, parecía volcán. No se preocupen. Lo dejamos enfriar. Ya está a buena temperatura. Y, pues, ¿qué sigue? Vamos a verter nuestra mermelada de zarzamora que hicimos. Les platico. Yo creo que van a usar menos azúcar de la que yo le puse a la mermelada. Porque ya con el frío del refri, ayer que la guardé, se caramelizó. ¿Sale? Entonces, en la mañana era una piedra. No se podía ni siquiera despegar del vidrio del frasco. Así que la puse a baño María para, pues, derretirla o hacerla más mermelada. No iba a la velocidad que debía. Entonces, lo que hice fue echarle un poco de agua. Le eché, yo creo que media taza de agua. Ahí mismo en el frasco, adentro del baño María. Y quedó bastante bien, miren. Ahora sí parece mermeladita. Quedó muy bien. Y ahorita vamos a sacarle las canelas. Porque estas obviamente, pues, no se comen. Y bueno, déjenme quito esto, lo probamos y vemos qué tal. Bueno, pues, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar el pie. Se ve buenísimo, se ve riquísimo. Déjenme, les enseño. Vean nomás. Tengo el nervio que les comenté hace rato. No sé si me haya quedado. Vamos a ver si sabe al de mi mamá. Entonces vamos a cortar una rebanada. La masa se ve bien, se ve cocida. Se ve bien cocida. Voy a rebanar. Voy a tomar una rebanadita. Vamos a ver la masa. La masa bastante bien. Le corto, porque no le había cortado bien hasta atrás. Para que salga el pedazo completo. Vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a poner esto por acá. Y no tengo una cuchara. Déjenme, voy por una cucharita. Un tenedor. Listo. Vean nada más. Vean este delicioso pie de queso con salsa mora. No manches. Se ve buenísimo. Vamos a ver. Vamos a probarlo. A ver qué tal sabe. No, no, no. Sabe como en mi mamá. Creo que ya queda todavía mejor. Pero no manches. Esto tiene... Mmm. Qué delicioso. Desde niño, me ha encantado este pie de mi mamá. Wow. Delicioso. Se los recomiendo bastante. Bueno, gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like y compartir. Compártenme, recomiéndame con sus conocidos, amigos, familiares. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Sale? Me pueden seguir en Twitter con arroba dartbaker18 y próximamente estaré abriendo el canal de Instagram para también subir las fotos de todo lo que estamos cocinando por aquí. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente. Gracias.